Tienen historias diferentes, tienen situaciones sociales muy diferentes, pero de igual manera no dudan sentarse uno al lado del otro para hacer lo que más les gusta que es la música. Para nosotros es realmente una oportunidad fantástica porque todo hace al estreno y al inicio de lo que es la proyección de la película Land Philharmonic que cuenta la historia de nuestra orquesta. Mi biblio está hecho de la parte del frente con una lata de pintura, la parte de atrás es una asadera. La parte del cordal es un tenedor, la parte de las maderas son de palets. Mi instrumento para mí significa casi todo, porque gracias a estos instrumentos se abrieron muchas puertas para mí. Los instrumentos siempre llaman la atención, porque es algo innovador. Hemos recorrido nosotros muchos países y no hemos encontrado algo similar. Pero nosotros no queremos enfocarnos solamente en los instrumentos. Tras de cada instrumento hay un niño. Son los niños los que transforman la basura en algo bello. La verdad no pensaba que Nueva York fuera así de grande, hermoso Manhattan. No, no lo dimensionaba a esa altura. La estructura de la iglesia es impresionante. O sea, en Paraguay no hay iglesias así. Yo nunca había visto una iglesia tan grande, tan hermosa como esta, que tiene muchos adornos, mucha arquitectura. Las ventanas me era raro ver esos colores. O sea, era muy colorido y la iglesia un color oscuro y en el medio del altar hay los santos en formas coloridas. Me fui hacia el altar. Las imágenes eran más grandes. O sea, a medida que se acerca, al darme vuelta, vi el gigantesco órgano a tubos que hay arriba de la puerta. Es muy bello como lo crearon. Tocar en Nueva York realmente es una satisfacción para cualquier artista. Creo que es proyectar lo que uno ha hecho en un escenario tan importante como aquí. Quería conocer ya los teatros, los museos de arte. Creo que fue lo más fantástico que he visto en mi vida. El parque de la ciudad de México Parecía una coincidencia porque una vez que conocimos la noticia, teníamos planes de ir al parque, teníamos planes de hacer muchas cosas. Fue una reacción de buscar una iglesia para ir a hacer una oración. Entramos a la iglesia y a un casamiento y lo primero que escuchamos era una trompeta. Desde que falleció no dejamos de escuchar trompetas por todos lados. Fue muy triste, pero tenía muchos amigos y más nosotros, los amigos más cercanos. El concierto de esta noche vamos a dedicarlo en la memoria de él, de Fernando. Va a seguir con nosotros siempre en el corazón, en la mente y es como si fuera que está de gira con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!